Muy bien, aquí estamos en esta segunda mañana, seguimos en la pantalla del VerTV. Estamos junto a Eduardo Pañone y Laura Olmedo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van? Buen día. Muy bien. Bueno, recta final ya de esta campaña. Interantes de la lista de diputados que encabeza Claudia Giacone. Bueno, ya está, nos falta muy poquito. Llegando a la meta. El próximo domingo hay que ir a votar con el corazón, rojo y negro. La primera mujer de la lista de diputados que encabeza precisamente Claudia Giacone. Que deberían conocerla y mucho en Venado Tuerto y en el departamento, porque es una mujer proactiva en todo lo que tiene que ver con recorrer la provincia de norte a sur, de este a oeste, desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más importante con el tema cultural, con el tema deportivo. De hecho, fue secretaria de deportes del gobierno de Perotti y renunció por no tener herramientas con las que ella necesitaba contar para poder trabajar. Pero hablando de Venado Tuerto específicamente, tenemos que agradecerle a Claudia Giacone la creación del juzgado federal que hoy cuenta Venado Tuerto con todo lo que eso implica y de hecho está a la vista con el tema candente que es el narcotráfico y gracias a ella el tribunal está en Venado Tuerto hace unos años. Un proyecto del año 2012 de Claudia Giacone cuando era diputada nacional. Bueno, un recorrido importante de Claudia, fue diputada nacional, diputada provincial, secretaria de deportes, digamos, y además en el sur de la provincia. La creadora de la ley de agricultura familiar, que tuvo mucho auge hace 10 años atrás con los pequeños pueblos, los pequeños productores y tantos otros temas más. La declaratoria de Venado Tuerto, capital nacional de pelota paleta, de Claudia Giacone y así tantas otras cosas, ¿no? Por eso digo que se merece que la voten. Porque aparte, algo muy importante, lleva en el cuarto lugar de la lista a un representante de General López. Digamos que el mejor posicionado dentro de la categoría de diputados, el cuarto lugar lo tengo yo, contra otros lugares que hay en el quinto, en el sexto, en el séptimo de otras listas. En internas, además. En internas. Por eso, nosotros estamos convencidos de que vamos a pasarla paso bien y después pelearemos la general. Laura, en tu caso, ¿cómo fue que decidiste sumarte, acompañarte? Bueno, yo con Claudia tenemos una linda amistad, va que la logramos a pasitos del tiempo, ¿no? Bueno, ella quiso conocer nuestro ballet. Como todos saben, nosotros tenemos un ballet de folclore, en lo cual tenemos 90 bailarines. Ella, desde un primer momento, nos ayudó. Siempre nos dio una mano, estando y no estando, de diputada. Siempre apoyó al folclore. Y, bueno, cuando me propuso de estar con ella, no lo dudé ni un segundo, porque a nosotros nos ayudó muchísimo. Y, bueno, veo cómo ayuda y cómo está en todo. Vamos a los certámenes, no solo a nosotros en el folclore, sino a un montón de gente de Santa Fe, ¿no? La conoce mucha gente en el tema del folclore. Y vamos a los certámenes y ella está. Así que siempre dando ese apoyo incondicional a la cultura. Así que, bueno, decidí estar con ella y ayudarla y apoyarla y contarle a la gente lo que es Claudia como ayuda. Y la verdad que para nosotros es un placer estar hoy en Cabezano. Se supieron 15 años, precisamente, en fin de semana. Semana pasada, del Ente Cultural Centrofesino. Otra creación de Claudia, que funciona mejor que el Ministerio de Cultura de la provincia. Porque la realidad es esa. Bueno, Lalo, y decidieron con Claudia ir por fuera del peronismo, digamos. Sí, sí, sí. Precisamente porque, fíjate vos que ella renunció a la Secretaría de Deportes. Y, de hecho, si renunció es porque no coincidieron en lo que ella planteaba desde la Secretaría para con los clubes de la provincia, que son muchos, y no tenía herramientas. Entonces, ella tiene otra manera de trabajar y sus proyectos quedaron... De hecho, todas las que la acompañaban en la Secretaría se fueron con ella. Así que... Cierto desencanto hubo. Totalmente. No hubo desde la Secretaría de Deportes. Hubo desencantos políticos desde antes. Sacá la cuenta que el gobernador ganó por 40.000 votos y entre Claudia y Julio le sumaron 60.000. Por poquito no entraron. Entonces, Claudia decidió, precisamente, con un nuevo partido, ir por afuera de toda la estructura política oficialista. Y acá estamos, por el Frente de la Esperanza. Bien. Y vos, Laura, bueno, también venís de la cultura, como recién lo contabas, también del deporte, un recorrido importante, un recorrido importante. Digamos, te identificás también un poco con los temas que ha trabajado Claudia excelentemente, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando siempre con Claudia, me enorgullece que ella apoye al deporte. Más allá de que nosotros la conocimos por el folclore, veo todo el trabajo que ella hace por los deportistas. Así que, realmente, es un placer estar hoy con ella. Muy bien. Bueno, y vos, Lalo, también decidiendo acompañar, seguir al lado de Claudia, que ya tuviste una experiencia de trabajo. Yo vengo desde el 2014 con Claudia. Obviamente, estaba un escalón más abajo. Ahora me tocó ascender por una discusión interna, ¿no es cierto? Pero, súper agradecido, porque no me lo imaginaba, semejante responsabilidad. Y era como que ya había dado un pasito al costado en lo que a política se refería. Pero, la verdad que me dio una inyección de adrenalina esto. Y, bueno, haciendo todo lo que uno medianamente pueda aportar para que el 16 de julio, Claudia clasifique bien en las PASO de diputados. Bueno, ese es el primer objetivo, ¿no? Para este domingo, pasar la instancia de las PASO. Lo más complicado, a veces, es por la gran cantidad de listas que hay. ¿Cuál es el número que estiman que hay que reunir de votos? Mirá, yo creo que tiene que andar en 40.000 votos para pasar el piso. Así que estamos convencidos de que vamos a estar en la grilla de septiembre. Ya para septiembre después se depura, ya es otra pelea. Tal cual, nada que ver. Y ya ahí, bueno, hay otra perspectiva. Pero, bueno, primero hay que dar el primer paso, ¿no? Por eso... Exactamente, así es. El domingo va a ser clave. Totalmente. Decirle a la gente que, por más que esté desencantada de la política y que enojada por las circunstancias que nos toca vivir a todos, la única herramienta que tiene la democracia para que las cosas cambien es ir a votar, emitir el sufragio y elegir. Pero elegir pensando, no desde el odio y del resentimiento y desde el enojo, porque eso no nos lleva a ningún lado. Bueno, pensar quién es quién y evaluar y seguir mirando el futuro. Bien. Lalo y Laura. El cierre de ustedes, si quieren agregar algo más. Este, Laura. Bueno, no, yo quiero agradecer a Claudia, más que nada, por todo lo que ha hecho por nosotros, por el ballet, por la cultura y, bueno, mandarle a la gente que... Nos acompaña Julián Dorte, también, de la Bordeboi. Bicampeón Provincial de Malambo. Así que, bueno... Hay representación del señor. Yo digo que el trabajo de los legisladores, ya sea diputados o senadores, es muy específico legislando. Pero aparte de eso, después están las otras áreas. Y la que mejor las cumple, porque no se cansa de recorrer lugar por lugar, aún no estando como diputada, es Claudia Giacone. No lo duden. Doy fe porque estuvo en los certámenes de Malambo y es un pre que se hace, un pre para santafesinos, en lo cual el ballet de renacer obtuvo... En los Malambos salieron los chicos campeones, así que ella estuvo ahí presente, aún no siendo diputada, y recorriendo distintas competencias y apoyando siempre el folclore desde su lado. Así que, bueno... El domingo a votar con el corazón rojo y negro. Claudia Giacone, diputada provincial. Muchas gracias, Lalo de la... Bueno, muchas gracias. A ustedes, agradecer al grupo Estrafela, a Sergio, a su señora, y a vos, por supuesto, y a todos los que ven, VAR TV. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Chau, volvemos.